Tras permanecer secuestrado durante 14 días y darse este domingo su liberación, el general colombiano Rubén Darío Alzate explicó al país las razones de por qué cayó en manos de la guerrilla de las FARC al tiempo que pidió su baja del ejército. Por mi honor militar, como primera virtud del soldado que he respetado sirviendo por más de 33 años de entrega y desprendimiento a nuestra patria y por el amor y respeto a nuestra institución militar que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al gobierno nacional mi retiro del servicio activo. El oficial dio sus primeras declaraciones ante la prensa desde el Hospital Militar Central de Bogotá en donde Alzate explicó cómo se dio su secuestro el pasado 16 de noviembre en el municipio de Las Mercedes, en el departamento del Chocó, cuando hacía vestido de civil y desarmado una aproximación a la comunidad como parte de un programa de desarrollo económico de la zona. Y cuando habíamos avanzado unos pocos metros, sorpresivamente fuimos abordados por cuatro hombres armados de fusil, entre quienes se encontraba alias Chaverra del Frente 34 del grupo terrorista de las FARC. El general explicó que después de una reunión de trabajo en Quibdó, la capital del Chocó, procedió a visitar Las Mercedes, acompañado por el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, quienes fueron secuestrados y liberados con él el domingo. Durante los 14 días que duró nuestro secuestro, fui esposado y posteriormente amarrado durante las noches, al igual que el cabo Rodríguez, además de recibir amenazas de muerte si decidiéramos optar por un escape. Según Alzate, la visita la hizo para fortalecer la confianza con una comunidad que merece la atención y añadió que este esfuerzo lo inició poco después de tomar el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Debo reconocer que mi afán de servicio y el amor por el pueblo chocuano me llevó a no aplicar los procedimientos que en materia de seguridad debía adoptar en mi desplazamiento. En referencia a las imágenes distribuidas por las FARC y en las que aparece Sonriente, junto al dirigente guerrillero conocido como Pastor Alape, dijo que fue forzado a tomar parte de un show mediático en el que realizaron fotos y videos del día de su liberación.